Le damos la idea Escúchame por decirme un poco de su energía, la necesito Yo digo, regalo frío señores ¿Cómo te digo el papá? Sí Ese maldito Vegeta no se está comportando como debe ser Todo lo tengo en la mano señores Aquí viene toda la energía Mi energía, he recuperado mi energía Gracias, gracias Esferas del Dragón Y por eso te abrió Pasaste por varias transformaciones Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho para volverme más fuerte Adiós, Akira Torillano Te amamos querido Akira Torillano Gracias por permitirnos caminar contigo Buena Alba Te amamos y te mandamos muchos A mí, a mí Siempre agradecido contigo Que amo de rico Por darnos vida Para acompañar la vida de otros Gracias por tanto Honraremos tu memoria Luz en tu camino de regreso a casa Me acabo de enterarte que ya no estás aquí Así que ya no podemos seguir jugando O peleando No lo sé Pero ¿sabes qué? No necesito ni una cistera del dragón Para traerte a la vida La realidad es que no Ya sigues aquí Pero no No te vas Tú te quedas A ti no hay que revivirte Eres eterno Gracias, Akira Ahora sí A regalar todo esto Suéltame la canción, por favor